Te iba a comentar que otro de los juegos que es uno de tus amores, ¿no? De los últimos años, que este año ha tenido O sea, el año pasado, en 2023 Uno de los revuilds más tochos que se recuerdan Es Cyberpunk, ¿no? Con la 2.0 y la expansión Está Phantom Liberty ¡Bravo! Tú que eres uno de los true enjoyers De Cyberpunk, desde la beta ¡Ja, ja, ja! Fantasy de la beta, como se suele decir ¿Has jugado otra vez al juego? ¿Con esta versión nueva? Mira, lo jugué, tío Mira, primero decir que yo soy de los pocos que desde el primer momento Defendía a fucking Cyberpunk 2077 Siempre ha sido Un juegazo espectacular Yo tuve la suerte De jugarlo en un ordenador de la parra Y eso me permitió obviar mucha mierda Y yo siempre lo he dicho, eh, cuidado CD Projekt era mentiro, o sea, lo que ha hecho es gravísimo Es gravísimo, ha mentido Y ha casi estafado Cuidado con eso, pero Yo tengo que decir lo que jugué Y lo que jugué fue de puta madre Sí Aún con muchos fallitos de books Y aún con una ciudad que es muy bonita Pero que no acaba de estar viva Sí, he jugado al 2.0 Y aproveché Phantom Liberty Para rejugarlo todo Hostia, a ver Han mejorado muchas cosas El tema de la policía es evidentemente Otro mundo Que luego no lo usas Porque tampoco no vas delinquiendo mucho Y para que se ponga eso a 4 o 5 estrellas Tienes que liarla mucho Y no es un juego que te pida como el GTA Hacer locuras No te lo pide Ya No, no, no El cuerpo no te pide eso Pero sí que es verdad que lo pruebas Para ver qué pasa Es una puta maravilla Yo lo recomiendo también a todo el mundo Si tienes un ordenador Júgalo Es divertidísimo Entretenido Tiene un argumento de la parra Johnny Silverhan Es uno de los mejores personajes De la historia de los videojuegos God Mode No, no, es un personajazo Y Phantom Liberty es la polla Es que te diría que hasta el argumento Es mejor que el original Y está muy bien Muy bien medido todo No me ha gustado mucho Doctown Que es la parte nueva En la que pasa el juego Es como una zona cercana Y está como anexado A A A Joder, la ciudad A No, a Liberty City No, que me sale Liberty City Ahora, tío Es que no lo he jugado todavía Lo tengo pendiente O sea, que no te sé La ciudad de Cyberpunk Coño Bueno, Murcia Murcia, da igual Dejamos ahí Murcia Hostia, tío Ojalá, no entenderías nada Tenías que ir con un traductor ahí Estaría guay No, es que Ahora Vice No City, tío ¿Cómo? Ay, que lo tengo en la punta de la lengua, tío No te sé decir De memoria no me acuerdo No, pero me la buscaré Porque necesito Venga, buca, buca La ciudad de Cyberpunk Bueno, mientras tanto Sí ¿Cómo se llama, tío? Me voy a morir Es la Night City Qué imbécil, tío Ha costado, eh Night City Muchas cosas en la cabeza No has jugado, Jordi O sea, se ha demostrado que no has jugado No, es todo mentira Es todo mentira Es todo mentira Es todo mentira Mira que me sé Arasaka O sea, nombres súper raros Y no me salía la puta ciudad Bueno Ya Eh, Phantom Liberty Brutal Es una historia de espías Doctown no me ha matado Porque es como una zona muy bélica Es feita Yo me hubiera gustado una más Rollo Cyberpunk denso Pero, tipo Blade Runner Pero no han tirado por aquí Pero lo que es la historia Es increíble Es Espionaje Y Driselva Y Driselva está Brutal Pero la 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 Songbeard Como el otro gran personaje También es increíble Buah Es divertidísima, tío Empieza un poco Para mí floja Porque empieza muy tipo shooter La 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 El DLC Sí Es como Casi un Call of Duty, eh Sección de disparos Papá, aguanta Aguanta Pero luego se calma Y vuelve a Para mí lo que se le da bien, ¿no? Que es la narración El misterio El estar ahí Hay una Hay una escena En un casino Que es impresionante Muy chulo, tío Y Cyberpunk Es un Es uno de los grandes juegos De esta generación Es uno de los grandes juegos ¿Lo es ahora O dirías que en 2020 ya lo era? Ya lo era Pero estaba sin pulir Totalmente Ya lo era Y ahora es una confirmación absoluta Es que yo nunca jugué a Cyberpunk Pensando que iba a jugar un GTA Que es lo que la gente Se enfadó Porque la gente iba buscando O lo que se vendió O lo que se vendió Con los trailers También es verdad Y yo nunca Porque yo ya recuerdo Cómo eran las ciudades De The Witcher 3 Que eran Los NPCs eran imbéciles No había ningún tipo de inteligencia Eran NPCs que estaban por estar Y yo ya Me imaginaba Que podía pasar algo similar Con Cyberpunk Aunque mi ilusión Estaba por los aires Y luego vi que no Vi que no Que era horrible Pero lo que es el argumento Siempre ha sido maravilloso O sea Conversaciones muy buenas El movimiento Los personajes al hablar Es el más realista Que yo he visto En un juego en primera persona Realmente parece Tienen tics Nerviosos No es Es el anti Bethesda Ya, ya, ya Es muy estático Sí, sí, sí Tal cual Es lo contrario Y la expansión Es una maravilla Lo recomiendo Ahora está muy El árbol de habilidades Está muy bien pensado Ahora ha mejorado mucho esto La conducción Creo que está un poco mejor Es que yo vi las veces Del parche De lo que metía La 2.0 Y parecía que es que El juego había salido De Early Access Había salido en 2020 Con todos los problemas Que tuvo Para la gente común Que tiene un PC De 10.000 pavos Y que ahora sí Ya era el juego Que habían prometido Hace 6, 5 años No, sigue sin serlo No llega a ser tan grande Como se prometió Hombre, se prometía Un juego muy vertical Con habilidades Incluso para Para escalar Sí Se prometía Bueno, pensábamos Que habría un metro Que ahora lo han puesto Ajá Pero es que Claro, el trailer Uno de los trailers Salía en el metro Ahí, claro Dabas por hecho De que iba a haber Una comunicación Dime, dime No, que Starfield Lo tiene el metro No, es una Entras por una puerta Y sales en la otra Ah, bueno, sí En Nueva Atlántida, ¿no? Claro, hombre Mira, es mejor que Guapísimo el metro ese Me encanta, ¿eh? Súper bien, ¿eh? O sea, es mucho más cómodo Ir a buscar Bueno, el viaje rápido También de Bueno, y el mapa De Starfield De las ciudades Ya, ya, ya Brutal, ¿eh? Espectacular O sea Yo te lo juro Que pensaba Que algo hacía mal Digo, no encuentro el botón ¿Dónde está el botón De mapa de la ciudad? Sí ¿Dónde está? Es que no hay Compensable, compensable Es que eso es heavy Eso es heavy que no esté Bueno, pues Cyberpunk Recomendadísimo Sí, es uno de los Grandes juegos De la generación Yo lo pongo En uno de los Tres grandes juegos De la generación Quizás te diría Baldur's Gate 3 Zelda, uno de los dos Y Cyberpunk 2077 Hostia Como los tres Grandes juegos De esta era A punta salto Con esto, ¿eh? O sea Top 3 de la generación Con todo lo que ha habido De las tofas 2 Y más cositas Ojito El de Enring Se ha habido Buena mierda, ¿eh? Y lo digo, lo digo Lo digo convencido No digo que sea el juego Que tiene que gustar A todo el mundo Digo que a nivel De lo que ha aportado Para mí sigue siendo El juego que se ve mejor Por ejemplo Sigue siéndolo Ahora, si tú le metes la traya Que le puedes meter Con una 40-90 Ya No he encontrado Un juego que se vea mejor Se ve mejor que Alan Wake 2 Que se ve increíble O sea, se ve brutal Brutal Y es muy completo ahora Es largo Tiene este DLC Que es lo que le faltaba No sé Esta es Una pasada ¿Te parece mejor Que The Witcher 3? O sea, no que haya generado Más impacto Sino que te parezca Mejor juego Contando Los DLCs también, claro O sea, como El pack Witcher 3 completo O el pack Cyberpunk completo Buah Me parece mejor The Witcher 3 Sí, ¿no? Sí The Witcher 3 Cyberpunk es más mi rollo Cyberpunk es más Me siento más en casa ¿Vale? Más mi estilo Macarra Cyberpunk El rollo oscuro Heavy metal Con la banda de Johnny Silverhand Que es Es tremendo Eso Que es Refused Que es una banda más me mola Que bueno Que es que en realidad Es la banda esa De los Samurai Pero creo que es No mucho mejor Creo que es mejor Claramente The Witcher 3 Narrativamente Es perfecto Las dos expansiones Son perfectas Sí O sea Heards of Stone Es brutal Y la Y la de Blood and Wine Es Que las dos son increíbles Tío Se ve de puta madre Aún Se controla bien El combate No es lo mejor del mundo Pero es funcional Y Te crees que eres Que era el de Rivia Tío Te lo crees ¿Sabes? Con esa velocidad De movimiento Y tal Cambiando de espada Muy guapo Es que es histórico Es que The Witcher 3 Es un juego Que es histórico Es uno de esos Que está marcado ahí Con O sea Pasará la historia Sí, está la historia Sin duda ¿Crees que hay algo De Cyberpunk Que puedan aprender Para The Witcher 4? A nivel de gestión De habilidades Mundo abierto O sea Alguna cosa en particular Que digas tú Esto tienen que cogerlo seguro Por lo que sea Sí, yo creo que Yo creo que van a aprender De Cyberpunk Sobre El mundo abierto Va a mejorar Porque es que El mundo abierto De The Witcher 3 A nivel humano Era muy flojo La gente no acaba De acordarse Pero era muy flojo Era muy real Era así Tenías grandes castillos Lo que tú quieras Pero era muy real Todo Creo que van a mejorar En esto Creo que van a mejorar También en la En la humanidad De las conversaciones De The Witcher 3 Era rollo también Plano Plano ¿Qué me cuentas? Va papá Perfecto Voy a por ello Creo que van a variar También más De historia secundaria Que The Witcher 3 Se basaba mucho En escanea Vale Siguen los rastros Hasta que pasa algo O sea Creo que va a mejorar También mucho El sistema de habilidades Que era flojo En The Witcher 3 No era lo mejor Que tenía El menú De The Witcher 3 No me gusta nada El inventario Hay cosas a mejorar Siendo una obra maestra Indiscutible Bueno de su época Lógicamente Cada uno Pues Se paró en su contexto Será injusto comparar Ahora The Witcher 3 Con el juego que sacan 2056 Que sea inmersivo Y estés viviendo Dentro de la aventura Siendo Henry Cavill Directamente Es el futuro Ya que hay Hombre estaría De puta madre Ahí sí que tendría René razón Si ya vivimos ahí Ahí yo le doy la razón Ahí sí Ahí sí que estamos metidos Dentro del videojuego Pero en plan bien O en plan mal No sé Hombre no En plan bien no Nunca el escape De la realidad Tú te dicen Puedes vivir En The Witcher 4 Con gráficos de Cyberpunk Pero no hay muerte O sea Hay muerte pero revives Como un videojuego Básicamente Pero puedes vivir En ese mundo virtual ¿Lo harías o no? Tú sabes Que hay mundos de The Witcher Decapitaciones Enfermedades Bueno pero Sabes que no vas a morir Puedes hacer locuras Ir a por un grifo Está de guay Es montarte en un grifo Ah pero siento Que era el de Rivia Claro cabrón O sea eres el personaje Principal de ese juego Yo me lo paso muy bien En la vida O sea Está bien Está bien Matar grifos Y salamandras Y todo eso está muy bien Pero Un buen Conducir por un atardecer Con una buena compañía Y todo eso Que quieres te diga Eso es la vida O ver una buena película O sea La vida es muy bonita ¿Qué videojuego elegirías Para poder vivir en él? Hombre Cyberpunk Tendría muchos números Aunque es una distopia No me digas los Sims Porque al final es la vida real Pero con No 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 Cyberpunk me molaría mucho Tío Cyberpunk Hombre el mundo de Harry Potter Hogwarts Legacy Pues hombre Sería brutal ¿no? Que realmente existiera la magia Y pudiese hacer cositas Sí estaría Pero el de Cyberpunk Me fliparía Es distópico Es distópico Y la gente no es feliz Pero mola 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 Gracias.